El abuelo de Manny está más perezoso y comelón que nunca. Una patadita. Pero para estar sano y feliz, hace falta hacer ejercicio y comer sano. Tomates, zanahorias, repollo... Convencer al abuelo es una misión para Manny Manitas y sus herramientas. Tenemos un plan. Y entre todos, vamos a conseguirlo en el Día de los Abuelos. Un nuevo episodio de Manny Manitas mañana a las 9 y 5 en el Día de los Abuelos de Playhouse Disney.